La paz, lo que fue nuestra realidad Morir, morir, me quiera En este final es poder cumplir No te acuerdas por otra conciencia Te odio, lo tanto y sin imposición Solo para conseguir conciencia libre Y odio, va, la de tu y nada Por lo de amor, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad y solidaridad Por lo de amor, la repubblicana Compeando libertad Libertad, libertad, libertad Libertad y solidaridad El rey, el rey Con el topo de la que le pagan Yo pago, el pan Yo pago su divinidad Solvento de la UFF En esta apología y en la UFF Tú tomé con esto, no puedo mantenerse en paz Yo pago, el rey